Música Iniciamos desde el día 2 de enero ya con el horario normal, lo que es de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes y bueno los sábados también estamos atendiendo de 9 a 5 de la tarde. El descuento es principalmente lo que es predial, es el 15% de descuento y lo estamos manejando también lo que es jubilados, pensionados y personas de la tercera edad con descuentos que van desde el 80 hasta el 40%. Tenemos un primer corte al día sábado a las 4 de la tarde, el cual nos maneja 11.335 transacciones realizadas lo cual pues es una buena cifra y un monto recaudado de 8.740.000 pesos pues lo cual nos sabrá de que vamos a tener un buen año. ¿Cuánto se espera recaudar al final? En monto no te tendría el dato, pero sí estamos manejando alrededor de 140.000 cuentas las cuales es nuestra meta a recaudar para el 2014. Ahora, ¿estos descuentos se van a aplicar también en los meses de febrero y marzo? Sí, bueno claro, la idea es sobre todo premiar a los que paguen más rápido durante el mes de enero con un 15% sin embargo, pues durante el mes de febrero estaremos manejando el 10% y el mes de marzo el 5%.